Bueno, y a que no saben quien es ese rey Pero antes de leer el 24, lean por favor Mateo 1.1 Mateo 1.1, para que usted leen muy rápido, que dice la palabra Jesucristo, a que me entiendan mejor los católicos Yahshua Hamashia, sabemos que ese no es el nombre Alejandro Pero tenemos que hablarle a la hormiga para que entienda nuestro lenguaje Yahshua Hamashia, hijo de quien? Hijo primero de Abraham Porque a través de ti serán benditas todas las que? Mire como el Señor le está poniendo el control de calidad al producto Que le dijo el Señor a Abraham? A través de ti serán benditas las naciones Que le dio a entender en el lenguaje coloquial de la época? Abraham, hermana, 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 hermana Me está escuchando, hermana A través de ti serán benditas todas que? A través de ti, a quien fue que le dijo eso? Que le está dando a entender cuando dice serán benditas todas las naciones Que a través de él iba a venir un Salvador Entonces primero cuando el Señor está diciendo Yahshua Hamashia, hijo de Abraham Está diciendo el Señor Estoy reconfirmando el producto que profeticé en tiempos pasados Tiene que venir de Abraham Segundo, tiene que ser judío el producto Si no es judío no sirve Si es hecho en la China Todo lo que dice Madin China Ojo, es malo Pero este producto es hecho en donde? En Israel Dice hijo de David Amén Comienza lo que es Mateo diciendo Porque si nuestro Mesías No llena esas características No es nuestro Mesías donde nos vamos a adherir Ahora si Verso 24 Estamos en Ezequiel Dice Mi siervo David Será rey sobre ellos Y todos ellos tendrán un solo pastor Y andarán en mis preceptos Y mis estatutos guardarán Y los pondrán por obra Diga conmigo Es mentira La Torah nunca va a pasar de moda Guardarán que? Mis mandamientos Mis estatutos Y mis decretos Y los pondrán Por obra Los guardarán Habitarán en la tierra que día mis siervos Jacob En la cual habitaron vuestros padres En ella habitarán ellos Sus hijos Y los hijos de sus hijas Para Siempre Y mis siervos David Será príncipe de ellos Para siempre Y haré con ellos pacto de paz Pacto perfecto será con ellos Y los estableceré Y los multiplicaré Y pondré mi santuario entre ellos para siempre Estará en medio de ellos Mi tabernáculo Mi tabernáculo Diga mi tienda Y seré a ellos por Elohim Y ellos me serán por pueblo Y sabrán las naciones Que yo Yahweh Santifico a la iglesia No que dice A Israel Estando mi santuario En medio de ellos Para siempre ¿Quién sacó la teología de la iglesia? ¿Quién sacó la teología de la iglesia? En la reforma Algunos pastores me van a ir de para atrás Cuando les diga esto En la reforma apostólica Mesiánica y profética La palabra iglesia Tiene que desaparecer Porque la palabra iglesia Fue una majadería Que metieron Los teólogos del siglo tercero Y la reemplazaron Por la palabra Israel Y por eso la palabra iglesia Se ha prestado Para muchas sinvergüenzuras Iglesia de Satanás Iglesia de los mormones Iglesia del Espíritu Santo Iglesia de los homosexuales Iglesia de gay episcopal Iglesia de gay en Estados Unidos Iglesia de los testigos de Jehová Yo no sé los testigos de Jehová Cuando sepan Que la palabra Jehová No es real Si no Yahweh Yo creo que se van a meter Un tiro en la cabeza Porque Jehová no existió La palabra Jehová Fue creada por Pedro Galatino En el siglo Catorce Cuando vino la Cuando vino la Jota Aló Eso lo saben Me están teniendo Entonces escúchame bien Perdón La palabra Jehová Fue creada por Pedro Galatino Porque metieron las vocales En el tetragramatrón Y es un nombre inventado Es otra majadería Otra sinvergüenzura ¿Me están entendiendo hermanos? La palabra Iglesia Se ha prestado para muchas cosas Se ha prestado para muchas cosas Yo no pertenezco a ninguna Iglesia Yo pertenezco a la congregación de los santos A Israel Eso es lo que dice la profecía Siéntese hermano Gracias Diga conmigo Váigas Diga conmigo Váigas ¿Por qué se llama Váigas? Porque Joseph Cuando estuvo en Egipto Perdonó a sus hermanos ¿Qué es lo que va a hacer Yeshua al final? Va a perdonar A las A las Once tribus Tanto Judá y Efraín Que se alejaron de él Amén Y miren lo que va a pasar Miren lo que va a pasar Diga conmigo Todo Israel A lo último Será salvo Por eso Pablo habla Y dice Que cuando Perdón Yashua dijo Cuando termine la plenitud De los Gentiles O sea que La restauración No puede venir Hasta que todas las tribus No sean restauradas Dice la palabra del Señor Zacarías 12 10 Derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Es una profecía Futurista Escatológica Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Quienes fueron los que atravesaron a Yashua Quienes fueron los que lo entregaron A Roma El sacerdote Caifás Dijo Cruz Dijo Lo entregó Y después que decía el pueblo Crucifícale Entonces cuando Él murió Murió con las manos Cruzadas Haciendo Una señal profética De que a través De su sangre Los gentiles Y judíos Iban a ser Uno solo Bajo el reinado De ese rey Que derramó La sangre Por el mundo Cuantos aplauden En el nombre Del Mesías Yo le he mostrado esto A varios judíos Y se quedan asombrados Porque Dice acá lo siguiente Derramaré sobre la casa de David Sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien Traspasaron Y llorarán Como se llora Por hijo Unigénito Afligiéndose Por él Como quien se aflige Por él Primogénito En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Como el llanto De ajadrimón En el valle Del meguido Por eso es Que Yasúa Viene En Rojachana En la fiesta Del Terúa De las trompetas Y la palabra Terúa Quiere decir Sollozo O sea Que en un momento Bien crítico Cuando Israel Este en su agonía Y este desamparado Por las demás naciones Entonces viene Su redención Y yo también Estoy esperando Mi redención Nos pueden afligir Nos pueden perseguir Parece que estuviéramos Ya perdidos Pero siempre viene Un oportuno Rescate A lo último ¿Cuántos aplauden Su nombre? Y la tierra Y la tierra lamentará Diga conmigo Eres Israel Usted sabe Que quiere decir Israel En 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 Sefarad En Usted sabe Que quiere decir Israel En hebreo Diga Eres La tierra Es como cuando El boyacense Le dice Voy para la tierrita Pues ella sabe Que va para Boyacá ¿Si o no? ¿Si o no hermana? Mágana Yule Cuando un boyacense Le dice Usted le pregunta A un boyacense ¿Para dónde va? Dice Para la tierrita Entonces dice Para la tierra Pero si estamos En la tierra No Para Duitama Para Boyacá ¿Me está entendiendo? Cuando un judío Cuando un judío En los tiempos bíblicos Le preguntaban ¿Para dónde vas? Y él decía Para Eres Entonces Todo judío En su lenguaje Coloquial Sabía Que se estaba Refiriendo a A la tierra Amén Como cuando Al rolo le dicen Al costeño Le dicen ¿Para dónde vas? Para la nevera Ya saben Que es para Bogotá ¿Si o no? Eres Y de ahí Vienen todos Los apellidos Ahora Escúcheme Eso le interesa Ahí De Esta etimología Eres Diga conmigo Eres De esta palabra Vienen En todos Los apellidos Hispanos Cuando la expulsión De España Del rey Juan Esto Del rey Ya se me está Olvidando un poquito La historia La reina Isabel Y Juan ¿Cómo se llamaba El rey? A ver Ayúdenme Los historiadores Que tengo un Laxus Linguis Aquí Fernando De España Gracias Dijo Yo no sabía Si era séptimo Pero Sé que era Fernando Fernando De España Y la reina Isabel Por presión De torquemada Que era malo ¿Cómo le decían? Imagínense Cómo Cómo era de malo Que le decían Torá quemada Torquemada Torá quemada O sea Que era un tipo Bien malo ¿No? Que donde llegaba Quemaba Biblias De todo Entonces cuando le decían Ahí viene Torá quemada Le decían los judíos Era antisemita Y dice la historia Que él también Tenía raíces judías Mire por ejemplo Hitler También era Antisemita Y tenía También raíces judías Pero era antisemita Era antisemita Por el mal comportamiento De un judío Que creo que fue su padre Entonces el resentimiento Por el mal comportamiento De su padre Lo llevó a odiar Por eso muchas mujeres Se vuelven lesbianas Por el mal comportamiento Y el abuso sexual De su padre Que se vuelve amenazろ Y el abuso sexual De su padre De su padre También a ti De su madre De su padre De su padre Entonces el primer Y el abuso sexual